Y a esta hora, 23 grados. Así es, arrancamos de esta manera el fin de semana. Mucha actitud, sin lugar a duda, y también para quien le gusta el calorcito. El día de hoy, 35 grados, así que ya lo sabe, ropa cómoda porque el ambiente bochornoso continúa para esta tarde con este 30% de probabilidad de lluvia en algunos sectores, pero ya para la noche se descarta, así que puede salir sin preocupaciones, pero atento porque hay cambios y más adelante le cuento. Y con esto haga planes, mucha precaución porque ya vendrá también estos días de semana larga, perdón, de fin de semana largo que va a tener sus consecuencias y sus cambios, ¿no? Así es, así que sí, esa actividad es al aire libre el día de hoy porque a partir de mañana ya cambia la situación. Excelente, Norma. ¿Te parece si revisamos cómo amanecemos? Porque mira, también, hablando también del clima, le vamos a presentar esta imagen. Así empieza. Siete de la mañana con 34 minutos y es un gusto estar con ustedes. Así arrancamos el fin de semana con muchísima actitud. Para que se vaya organizando en estos siguientes días, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a disfrutar? ¿Ya tiene planes? Le cuento que en el territorio mexicano tenemos estas condiciones de escasa nubosidad, pero que va en aumento ya durante estas siguientes horas. Aumentan las precipitaciones y esto destacando precisamente en el noreste del territorio mexicano, así como también oriente, sur y sureste del país. Hay que tenerlo en mente al salir de casa para que también tome sus precauciones. Ya lo sabe, ese paraguas en mano porque, aunque son de manera ocasional el día de hoy, lo va a necesitar a partir del día de mañana. Arrancamos ya con 21 grados, en este horario 23, y es que se va elevando la temperatura gradualmente hasta llegar hasta los 35 grados. El ambiente, por supuesto, que se torna bochornoso con estas condiciones. Incluso ya lo estamos sintiendo durante este horario y durante las siguientes horas, este también va en aumento. Durante la noche, 27 grados, se mantiene con algún chubasco si acaso aislado, pero va en descenso esta probabilidad. Nos vamos ahora a los siguientes días. Sábado tenemos de 22 a 28 grados. La lluvia llega por la noche, ya tenemos un 40%, estaba aumentando, y las temperaturas van en descenso, sobre todo a partir del domingo, donde llega este ligero frente, donde si nos trae cambios. Tenemos de 19 a 24 grados para el día domingo. La lluvia aumenta hasta en un 50%, el viento del norte. También para el día lunes, tome sus precauciones. Conduzca con cuidado, no baje la guardia y cargue con ese paraguas, porque vean nada más, ya estamos hablando de temperaturas debajo de los 20 grados. Incluso como máxima de 15 a 19 grados el día lunes, un 60%. Martes, 15 con 19, 70%. Y a partir del miércoles, va mejorando un poco la situación de 17 hasta 23 grados, 30% de probabilidad de lluvia. Aumentan ya las temperaturas, se mantiene agradable y las precipitaciones en descenso. Pero sí sabe que para los siguientes días, el ambiente va a ser fresco. Así que también ropa cómoda para estas siguientes jornadas. En puntos del norte no se descartan las precipitaciones el día de hoy. Tenemos esto para Nahuac, Lampazos, Bustamante, también Agualeguas, Villaldama. 20 grados como mínima, las máximas se elevan hasta los 35, 36 grados. Ambiente bochornoso es el que predomina para el día de hoy. Sabina Sidalgo de 20 a 36 grados, este sábado 29 como máxima. 40% de probabilidad de lluvia y viento también presente. Y lluvia se presenta por la noche mayormente. Domingo ya se mantiene dispersa a lo largo de la jornada. Lunes aumentando hasta en un 60%. Vea cómo esto sucede gradualmente. Prepárese, esté atento también con actualizaciones y detalles. Hay que salir de casa con tiempo a lo largo de los siguientes días. Sobre todo este fin de semana que es un fin de semana largo. Hay que considerarlo en sus planes si son al aire libre. También en puntos del sur, la lluvia nos acompaña 20 con 36, 37 grados. En China, Cadereyta, Santiago también y Montemorelos es donde tendremos precipitaciones. Galeana y Doctora Arroyo, un poco más fresco desde el día de hoy. Eso sí, de 15 a 27, 29 grados. Pero en esta jornada se descarta la lluvia presente. Nos vamos ahora a Linares, 21 con 36 grados. Este viernes con precipitaciones en un 30%. Es tormenta aislada, pero sí presente, chubascos también se presentan a lo largo del día de hoy. Y sábado de 20 a 31 grados. En descenso la temperatura desde los 28 el domingo hasta el lunes de 16 a 19 grados. Fresco, lluvia presente que también favorece ese ambiente que refresca rápidamente. Y es así como le damos la bienvenida a la primavera. Este siguiente martes 19 de marzo, 9 de la noche con 6 minutos. Así que es muy probable que la primavera llegue fresca a lo largo del inicio. Ya después van a ir sucediendo estos cambios. Los cuales, por supuesto, aquí les estaremos dando los detalles. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva hasta este sábado, 16 de marzo, 10 de la noche con 10 minutos. Dándole la bienvenida a una luna creciente. Oigan, ¿ustedes ya tienen planes para este puente? ¿A dónde van a ir? Si tiene pensado ir a la playa, yo lo ayudo con el traje de baño. En Del Sol están todos con el 30% de descuento, ¿sí? Trajes de baño para dama, caballero, niñas, niños, bebés. Todos con el 30% en Del Sol. Y para estar cómoda en estas mini vacaciones, aprovecha la colección primavera 2024 de Tiendas Del Sol. Seguro encuentras el look ideal. Yo, por ejemplo, escogí esta increíble blusa para ir cómoda y a la moda a comer con las amigas. Y el precio buenísimo, como siempre. Solo 129,90. Y recuerda que si forman parte del club de cliente frecuente, ganarás dinero en todas tus compras. Puedes registrarte en tu tienda Del Sol favorita o escaneando el código que aparece en pantalla. Que sigan teniendo excelente viernes. Un gusto estar con ustedes. Disfrute su fin de semana y quédese. Yo lo veo más adelante. Aquí en Telediare. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos 24 grados para arrancar en este viernes. Fin de semana caluroso. Sobre todo bochornoso. Presta atención, las temperaturas máximas son de 35 grados. Lluvia en un 30% que persiste de manera vespertina. Y por la noche, aunque viene el descenso, se mantiene cálido y todavía con estas condiciones. Que nos espera el resto de la semana. Más detalles más adelante aquí en Telediare. No se lo pierda. ¿Cómo le va en esta mañana? Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Y es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Arrancamos con información del pronóstico del tiempo. Preparándonos, por supuesto, con lo que nos espera en el territorio mexicano. Le cuento a nivel del país lo que está sucediendo. Continuamos todavía con este panorama. Pero aumentan ya las precipitaciones durante estas siguientes 24, 48 horas. A tomarlo en consideración para puntos del noreste, así como también oriente, sur y sureste. Llega este ligero frente, cambia la situación, refresca. Y las precipitaciones nos van acompañando cada vez más a lo largo de las siguientes jornadas. Mientras tanto, vemos en cuanto a las temperaturas. Tenemos 21 grados para arrancar el día de hoy. Hoy, elevándose gradualmente ya en estos momentos, incluso 23 grados. Una jornada que se siente bochornosa desde estos momentos. Y que se eleva hasta los 35 grados. Ya no solo bochornoso, sino también caluroso para este viernes. Así nos recibe el fin de semana. Así que hay que salir de casa con ropa cómoda, ropa holgada, por supuesto. Y estar al pendiente porque la lluvia también se mantiene vigente a lo largo de esta tarde en un 30%. Y por la noche con 27 grados también persisten estas condiciones. Durante las siguientes jornadas, lo que tenemos a nivel de la ciudad, y sobre todo en cuanto a precipitaciones, es las temperaturas que van en descenso y las precipitaciones en aumento. Así que tomando sus precauciones y sobre todo cargando ese paraguas al salir de casa. 22 con 28 grados en este sábado. Por la noche, las precipitaciones en un 40%. Importante tenerlo en mente. Así como el domingo, 19 con 24 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Es aquí donde ya llega este ligero frente, cambia las condiciones. Llega el viento del norte, refresca rápidamente. Así que también hay que salir de casa con esa ropa cómoda, ropa un poco más abrigadora. Y el lunes, de 15 a 19 grados, 60% de probabilidad de lluvia. Donde vemos que continúa aumentando hasta ese 70% para el día martes. Donde mayormente vemos estas precipitaciones ya en un 70%, 15 con 19 grados. Nos despedimos de esas temperaturas arriba de los 20, 30 grados. Y por supuesto, también el martes cambia las condiciones. Tenemos de 17 a 23, ya aumentando las temperaturas. Y las precipitaciones en descenso, si acaso un 30%. ¿Qué sucede durante los siguientes días? Aquí les estaremos actualizando y dando muchos más detalles. Que tenga excelente fin de semana. Disfrute y quédese con nosotros aquí en Telediario. Tenemos de... ¿De Rayados Tigres? Ah, sí. De Rayados Tigres. Tenemos a Juana María Walmart Vargas, Jorge Giovanni Juárez Padrón y Omar Elizondo Almanza. Ahí está. Ah, la van a pasar. Muchísimas felicidades. Con la identificación, por favor. Nos vamos a comunicar como sea con ustedes. Oigan, es viernes. Selfie, selfie. ¡Muchito de viernes! ¡Vamos, el selfie! ¡Vamos, el selfie! ¡Listos! ¡Cuídense mucho! Aproveche el día y el fin de semana. ¡Bye! ¡Bye! ¿Quieres bailar? ¡Hombre! Todavía se envipe en la cama. Lo que son es actores. Porque le encantan el drama. ¡De su acto! ¡Ay, Champaya! ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos a Telediario del 6. Ya viernes. El cuerpo lo sabe o no. Seguro están bailando así como nosotros. Gozando, poniéndose de buen ánimo. Para iniciar fin de semana, Yari Norma. Luis, buenas tardes. Aquí estamos, amiga, con el gusto de siempre, amigos de Telediario del 6, a las 5 de la tarde con 2 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información, pero también ya lo saben que aquí en Telediario del 6 siempre lo queremos consentir con algunos accesos. Y más adelante vamos a dar a conocer los detalles. Así es, Luisito. Pero antes, Norma García, ¿qué nos espera en relación al primer ciclo? ¿Cómo están? En este viernes se pronostica un fin de semana increíble, pero lleno de cambios también. Tenemos 33 grados. Ya también en este horario algunos sectores están con precipitaciones. No sé si les tocó a ustedes. Es aislada muy ocasional, un 30%, pero se extiende hasta esta noche y hasta el sábado y domingo, pero no en un 30, sino hasta un 50, 60%. Así que tómalo en consideración y esté muy atento más adelante, más detalles. Claro que sí, Luisito, avanza detrás de los famosos. Pues ya está próxima de estrenarse la bioserie de Paco Stanley, esta donde muchos no estuvieron de acuerdo. El protagonista es Luis Gerardo Méndez, cuenta con una encuesta larga, también va a estar Berinda. Y ya tenemos más detalles de todo eso, cuándo se estrena y de qué se va a tratar y qué onda. Para el revio, más adelante todos los detalles. Y es que lo invitamos para que desde este momento se pueda comunicar con nosotros a través del 81-88-86-688. Porque ya nos está diciendo la producción, a cargo de Eliud Ramos, es que tenemos boletos, Dani, para el partido de Tigres el día de mañana. ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Qué gusto acompañarlos en este viernes, fin de semana inaugurado! Mucha actitud, por supuesto, para recibirlo. Y qué mejor que con detalles del pronóstico del tiempo para que vaya planeando qué va a ser durante estas siguientes 24-48 horas. Le cuento lo que sucede en el territorio mexicano. Ya se aproxima este frente frío. Y durante las siguientes horas, vea también las precipitaciones. Se van tornando cada vez más relevantes a nivel del país, para puntos del noreste, oriente, también en secciones del sur y sureste del territorio mexicano. Bueno, durante esta noche, precisamente, ya lo estaremos experimentando, como lo es desde esta tarde, en un 30%, 27 grados, para concluir esta jornada con chubascos aislados. Como ya lo veíamos, en este día se mantiene con estas precipitaciones en algunos sectores solamente y en un 30%, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Hay que seguir saliendo preparado de casa este sábado, sobre todo 21 grados. Tempranito se mantiene también agradable, pero ya por la tarde 28 grados, 20% de probabilidad de lluvia. Y por la noche 23 grados llegan ya las precipitaciones en un 40%. Estamos hablando de chubascos ocasionales, pero ya aumentan a lo largo de la jornada. Así que también salga de casa con ese paraguas en mano, porque lo va a necesitar muy probablemente, sobre todo de manera nocturna. Vámonos a los siguientes días. Tenemos condiciones de lluvia en aumento y las temperaturas en descenso. De 20 a 27 grados este domingo, 50% de probabilidad de lluvia. Llega el viento del norte y es aquí donde comenzamos a ver los cambios más relevantes. Las temperaturas en descenso a partir del lunes, sobre todo, tenemos ya de 15 a 19 grados, 60% de probabilidad de lluvia. Cielo mayormente nublado tome su tiempo en este fin de semana largo. Si va a disfrutar actividades al aire libre, hay que reconsiderarlas para estos siguientes días. Ya el día martes que reiniciamos, reanudamos esas actividades. Tenemos de 15 a 18 grados, 50% de probabilidad. Se mantiene vigente a lo largo de esta jornada. Miércoles va mejorando y cambiando un poco el panorama meteorológico. 17 a 23 grados con un 30%, ya se mantiene más ocasional, menos porcentaje. Y el día jueves de 17 hasta 34. Aumenta la temperatura, regresa ese calorcito que si le gusta, bueno, nos acompaña nuevamente. Y recordándole que incluso para el día martes a las 9 de la noche con 6 minutos, le damos la bienvenida a la primavera. Y esta llega con precipitaciones y temperaturas frescas. Así que hay que tenerlo en mente, pero regresamos a ese ambiente caluroso a partir del jueves. Que siga teniendo excelente fin de semana. Es un gusto estar con ustedes y quédese mucho más después de la pausa aquí en Telediario. Así es, Yari, Dani, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Cerrando ya el fin de semana con lo que es tendencia, lo que se ha vuelto viral últimamente. Oigan, pero una pregunta seria, ¿será que realmente tiene público? ¿Tendrá clientes de esta señora que le compren estas ratas cocidas? Bueno, lo dejamos así a la duda. Pero vámonos ahora con esta información. Así como el día de ayer lo vivimos aquí a un pequeño, le dieron su buen pastelazo. Oigan, y ahora nos vamos con esta joven que subió un video de redes sociales explicando que abrió. Y así es como probablemente recuperó todo lo que había perdido en este mes sin gente. Hasta aquí la información de tendencias. Le deseo excelente fin de semana, que la pase excelente. Y quédese que hay más después de la pausa aquí en Telediario. De regresar, Normita García nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan. Muy buenos días, es un gusto acompañarnos en esta mañana, viernes, fin de semana inaugurado. Por supuesto que hay que recibirlo con mucha actitud y con detalles del pronóstico del tiempo para que usted se prepare con lo que sucede. Vemos a nivel del país, las precipitaciones comienzan a hacerse presentes para puntos del noreste, también oriente sur y sureste, y van aumentando después de ser en zonas montañosas. Esto continúa durante las siguientes 24 a 48 horas en aumento. Mientras tanto, en la ciudad se descartan por completo. Tenemos 10 grados tempranito y va aumentando la temperatura hasta los 29 grados. Se torna caluroso antes de que, nuevamente en la noche, regrese el descenso en la temperatura hasta los 17 grados. Para los siguientes días no hay cambios importantes. Si acaso de 29 hasta 31 grados, también caluroso por la tarde. Sábado, domingo, también lunes. Tómalo en consideración en sus planes porque las mañanas son frescas de 12 grados, máximas alrededor de 30. Es por eso que hay que mantenerse bien hidratado, salir de casa con ropa cómoda, protector solar, alguna gorra, lentes de sol y atender a adultos mayores y pequeños durante este horario de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Mientras tanto, para puntos del Estado de México, preste atención. Tenemos de 11 a 28 grados en Atizapán. También Tlalnepantla, Naucalpan y en Ecatepec. De 12 a 28 grados, como lo es en ESA. Y así persisten las condiciones en gran parte del territorio, sobre todo en el centro del país. Puebla, 10 con 28 grados, parcialmente soleado. Sábado, domingo y lunes, con estas condiciones también calurosas por la tarde. Toluca, frío por la mañana, fresco, agradable. Va aumentando la temperatura hasta los 24 grados por la tarde en este viernes, sábado y también domingo sin cambios importantes. Vámonos ahora con la fase lunar. Tlalnepantla, actualmente disfrutamos de una luna nueva hasta este sábado, dándole la bienvenida a una luna creciente. Que siga teniendo excelente jornada. Un gusto estar con ustedes y que desee más aquí en Telediario. Excelente viernes, fin de semana inaugurado. Arrancamos en esta mañana con 10 grados, aumentando ya la temperatura hasta los 29 esta tarde. Se torna caluroso y nuevamente agradable para esta noche con 17 grados. Ya está planeando que va a ser el fin de semana. Le cuento los detalles más adelante aquí en Telediario. No se los pierda. Como siempre es un gusto estar con ustedes, sobre todo cuando llega el fin de semana. Llegamos con mucha actitud y por supuesto, todos los detalles del pronóstico del tiempo para que se siga organizando, disfrutando y planeando con lo que viene en el territorio mexicano. Ya llegan cambios. Hemos estado pasando semanas con escasa nubosidad, también sin precipitaciones, ambiente seco y caluroso. Esto ya cambia, pero solamente para puntos del noreste, así como también oriente, sur y sureste, donde ya llegan frente frío durante estas siguientes 24, 48 horas. Cambia las condiciones, hay precipitaciones, descenso en la temperatura, pero para el centro seguimos con estas condiciones. No se del calor durante estas siguientes jornadas. Incluso se mantiene con estos 17 grados. Algunas nubes, lluvia totalmente descartada para esta noche. Se mantiene perfecto para disfrutar de actividades al aire libre para el día de hoy. Y también en este sábado que arranca con 13 grados, fresco durante la mañana, caluroso por la tarde con 30 grados. El mismo panorama que hemos estado presenciando durante las últimas jornadas. Y ya durante la noche nuevamente 17 grados, pocas nubes. Así se concluye este sábado. Y le damos la bienvenida este domingo, lunes. También importante disfrutarlo con estas recomendaciones porque persiste el calor de 31 a 30 grados. Y es que sabemos, este fin de semana es largo. Así que también hay que aprovecharlo. Y ya para el martes llegan estos cambios. Aumenta la mínima hasta 14 grados, pero la máxima de 26 grados, acompañada de un 30% de probabilidad de lluvia presente a lo largo de esta jornada donde se reanudan actividades. Aquí las estaremos actualizando. Mientras tanto, usted siga se hidratando, protegiéndose, protector solar y gafas de sol, así como alguna gorra por la tarde y también atender a adultos mayores, pequeños. 12 del mediodía a 5 de la tarde es donde se presentan estas condiciones calurosas. Mientras tanto, en puntos del Estado de México, 11,28 grados, Atizapantla, Alnepantla, también Naucalpan, caluroso por la tarde y así persiste en gran parte del territorio, como lo es también en Puebla, 11,28 grados. Toluca no se queda atrás, también de 5 a 24 grados de frío agradable. El día martes, les recuerdo, 9 de la noche con 6 minutos, le damos la bienvenida a la primavera. Que siga teniendo excelente jornada, un gusto estar con ustedes y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenas noches. Excelente viernes, fin de semana inaugurado. Arrancamos en esta mañana con 10 grados, aumentando ya la temperatura hasta los 29 esta tarde. Se torna caluroso y nuevamente agradable para esta noche con 17 grados. Ya está planeando que va a ser el fin de semana. Le cuento los detalles más adelante aquí en Telediario. No se los pierda. Muy buenos días. Qué gusto acompañar los viernes. Fin de semana inaugurado. Mucha actitud, por supuesto, para vivir en estos siguientes días preparado al salir de casa. Y, por supuesto, con los detalles del pronóstico del tiempo para que nada lo tome por sorpresa. Le cuento lo que nos espera en el territorio mexicano. Vemos a nivel del país, las precipitaciones comienzan a hacerse presentes en puntos del noreste, también oriente y sur y sureste del país para que lo tomen en consideración. Son precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas montañosas, pero van aumentando esto en gran parte del territorio. Mientras tanto, el día de hoy arrancamos con 10 grados. Se mantiene parcialmente nublado. 29 ya durante la tarde. Así que tomen en consideración los cambios que se mantienen, como lo ha sido a lo largo de las últimas semanas, de fresco ya hasta caluroso por la tarde y 17 por la noche. Así el resto de los siguientes días, sábado y domingo, también este fin de semana, de 29 a 31 grados. Muy caluroso, importante tenerlo en mente también para que tomen en cuenta recomendaciones. Ya lo sabe, mantenerse bien hidratado, salir de casa con ropa cómoda, ropa holgada, protector solar, así como alguna gorra y atender a adultos mayores, pequeños y sin olvidar a su mascota. Nos vamos a puntos del Estado de México. Tenemos en Atizapán, 11 con 28 grados, también Tlalnepantla, Naucalpa, Necatepec, 12 a 28 grados, así las condiciones agradables, pero también calurosos por la tarde, Puebla 10 con 28, sábado, domingo y lunes sin cambios relevantes, se mantiene también con estas temperaturas y Toluca también. 5 a 24 grados de frío, atemplado por la tarde, sábado y domingo, no cambia absolutamente nada. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, esto hasta este sábado 16 de marzo, 10 de la noche con 10 minutos. Que siga teniendo excelente mañana, un gusto estar con ustedes, y quédese, hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente viernes, fin de semana inaugurado. Arrancamos en esta mañana con 10 grados, aumentando ya la temperatura hasta los 29 esta tarde. Se torna caluroso y nuevamente agradable para esta noche con 17 grados. Ya está planeando que va a ser el fin de semana. Le cuento los detalles más adelante aquí en Telediario, no se los pierda. No solo es regresar, Normita García y el pronóstico del... Muy buenos días, qué gusto acompañar los viernes, fin de semana inaugurado. Mucha actitud, por supuesto, para vivir en estos siguientes días preparado al salir de casa y, por supuesto, con los detalles del pronóstico del tiempo para que nada lo tome por sorpresa. Le cuento lo que nos espera en el territorio mexicano. Vemos a nivel del país, las precipitaciones comienzan a hacerse presentes en puntos del noreste, también oriente y sur y sureste del país para que lo tome en consideración. Son precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas montañosas, pero van aumentando esto en gran parte del territorio. Mientras tanto, el día de hoy arrancamos con 10 grados, se mantiene parcialmente nublado, 29 ya durante la tarde. Así que tomen en consideración los cambios que se mantienen, como lo ha sido a lo largo de las últimas semanas, de fresco ya hasta caluroso por la tarde y 17 por la noche. Así el resto de los siguientes días, sábado y domingo, también este fin de semana de 29 a 31 grados. Muy caluroso, importante tenerlo en mente también para que tomen en cuenta recomendaciones. Ya lo sabe, mantenerse bien hidratado, salir de casa con ropa cómoda, ropa holgada, protector solar, así como alguna gorra y atender a adultos mayores, pequeños y sin olvidar a su mascota. Nos vamos a puntos del Estado de México. Tenemos en Atizapán, 11 con 28 grados, también Tlalepantla, Naucalpa, Necatepec, 12 a 28 grados. Así las condiciones, condiciones agradables, pero también calurosos por la tarde, Puebla 10 con 28, sábado, domingo y lunes, sin cambios relevantes, se mantiene también con estas temperaturas y Toluca también. 5 a 24 grados de frío, atemplado por la tarde, sábado y domingo, no cambia absolutamente nada. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva, esto hasta este sábado 16 de marzo, 10 de la noche con 10 minutos. Que siga teniendo excelente mañana, un gusto estar con ustedes y quédese ahí mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente viernes, fin de semana inaugurado. Arrancamos en esta mañana con 10 grados, aumentando ya la temperatura hasta los 29 esta tarde. Se torna caluroso y nuevamente agradable para esta noche con 17 grados. Ya está planeando qué va a ser el fin de semana. Le cuento los detalles más adelante aquí en Telediario. No se los pierdan.